Dentro del nuevo gobierno no tenemos ninguna posición, no somos co-gobierno. Nosotros lo que estamos viendo, como comenté recién cuando me tocó hablar, es una herencia muy difícil y un gobierno que está tomando decisiones en la urgencia de esa situación. También vemos que muchas de esas situaciones o muchas de esas decisiones van a tener un impacto muy significativo sobre la gente. Ya venimos con una inflación desbocada desde antes, con un tipo de cambio que era fantasioso y por eso hemos tenido una devaluación. Pero ya sabemos que la inflación, más la devaluación, más la liberalización de precios, además de aumentos que no sabemos cuál va a ser la cuantía en materia de gas, de electricidad, de transporte, genera una pérdida de poder adquisitivo sobre una sociedad que ya viene muy golpeada. Los salarios formales perdieron en los últimos 6 años 20%, los salarios informales perdieron en los últimos 6 años 50%, las jubilaciones mínimas perdieron 28%. Es sobre esa base que se están tomando decisiones y nosotros creemos que nunca, en ningún ámbito de la vida, pero además lo hemos visto en la Argentina, nunca hay una sola alternativa para hacer las cosas. ¿Cómo va a seguir Juntos por el Cambio teniendo en cuenta que hay ministros que están dentro del gobierno? Mira, Juntos por el Cambio tiene 10 provincias donde gobierna y donde gobierna colectivamente, el rol de Juntos por el Cambio es la reconfiguración, de Juntos por el Cambio transcurre por el Congreso, y a medida que vayamos transitando las medidas que el gobierno mande al Congreso van a ver cómo es el rol de Juntos por el Cambio. ¿Te gusta este plan, Martín? ¿Te gusta este plan? Yo lo que veo, como decía recién, es que... Mirá, ya has tenido el potencial ministro de Economía, Patricia Bullrich, diciendo que en lugar de una modificación, una modernización del Estado, esto es mitad licuación vía inflación y mitad impuestazo. Y yo creo que esas dos cosas son una mala manera de resolver lo que tenemos que resolver, que es cómo hacemos que el Estado funcione mejor. ¿Por qué? Porque cuando vos ajustás los gastos del Estado solamente porque hay inflación y no los actualizás, los gastos que son malos y deberías cortar, siguen a una escala menor, pero siguen. Y los gastos que deberías tener más gastos porque son necesarios, son menos. Entonces no nos parece un buen método, no nos parece un método sustentable, por eso estamos aguardando el resto de las cosas de las que el presidente habló que tiene que ver con reforma y modernización del Estado.